Los jugadores cubanos de baloncesto continúan cosechando éxitos en ligas internacionales. Lisbán Valdés se coronó en la Liga Mayor de Baloncesto en El Salvador con el Santa Tecla, al derrotar tres juegos por uno en el play-off final al San Salvador. En el último partido ganado por el Santa Tecla con amplio marcador de 89-58 en el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda de la capital centroamericana, Valdés anotó 17 puntos. El jugador habanero consiguió 12 de los 17 cartones por cuatro canastas de tres puntos en siete intentos para un 57,1% de efectividad y además tomó ocho rebotes en casi 35 minutos en la cancha. Fue el segundo anotador de su equipo en el partido detrás de su líder, el boricua Brian Velázquez con 27, quien con esa actuación fue escogido como el MVP de la final. El basquetbolista cubano en los cuatro juegos de la serie sumó un total de 67 puntos, con un promedio de 16,7 por partido y 30 rebotes para contribuir al rescate del título del equipo santatecleño. Esta es la cuarta corona del Santa Tecla desde el 2015 y el cubano repite la corona con este equipo, hazaña que había conseguido en la temporada 2018-2019. Por Cuba también conquistó la corona como técnico Adrián Paumier, quien se une a Rainer Panfet como los únicos entrenadores antillanos en ganar esta competición, curiosamente ambos con la misma escuadra. ¿Basquetbolista cubano gana título en Liga de Baloncesto Salvadoreña?